Música Bueno y ahora si vamos con la moda Tenemos aquí a Cristina Amador Para que nos cuente un poquito acerca de todo lo que ella nos propone Para esta temporada y sobre todo para este 2008 A ver, primero bienvenida a nuestro programa Y quiero que me cuentes un poquito acerca de Qué es lo que está en este momento de moda Qué es lo que se impone, qué es lo que se viene Hola Nena, cómo estás Mira, ahora como se viene una temporada Se utilizan muchos colores vivos Tonos cálidos, tonos de colores del agua, del mar Y brillo también, los cristales y las fiestas preciosas Mezclado, por ejemplo, algo brillante con algo más Digamos, más playero como son las tiras de cuero Ya, pero por ejemplo, al hablar de eso Estamos hablando de playa en la noche o playa durante el día Qué pasa con una gota de mar, de agua salada Qué pasa con el sol, con bronceador No importa No, si tienes que tener mucho cuidado Por ejemplo, no te vayas a poner el bronceador encima de una pulsera ¿Por qué? Porque le quitas el brillo a las piedras semipreciosas Le quitas el brillo a los cristales La plata se te hace negra Hay que tener mucho cuidado con eso Si te vas a meter al mar, preferirle sacarte las cosas Y cuidarlas, ¿no? Porque el objetivo es que duren Claro, ahora, estamos viendo ahí, por ejemplo, lo que tú nos hablabas Lo que es el cuero con la combinación del otro accesorio en la pulsera Sí, esas son tiras de seda realmente Ya Mezcladas con piedras semipreciosas Y eso es algo muy informado y colorido que se lo puede usar para el día Digamos, es que te vas a la playa con tus amigos O tal vez es que tengas un evento en... Te vas a pasar en un bote o algo así, te lo puedes poner Perfecto Si te vas a echar al mar, te lo sacas ¿Y los que son los aretes? Los aretes son unas argollas, que es algo que está muy en moda Las argollas mezcladas con piedras Que eso te puede servir tanto para el día como para la noche Si vas a salir a una fogata, que te vas a un bar Algo así, es muy playero Ok, veamos lo que tenemos acá, cuéntame de eso Acá tenemos justamente lo que veíamos Lo que es la mezcla de la piedra, del brillo con lo que es la cinta de cuero Que eso también le da un poquito más de playero, ¿no? Sí, ahí tenemos un pendiente que tú te lo puedes poner para el día también Porque es súper informal Y si es que te vas a hacer algo no tan formal en la noche También te lo podrías poner Si es que vas a estar en el día Prefieres que usas aretes más cortos También tal vez con algo de brillo Pero algo corto Porque es para el día y no quieres usar nada muy, tampoco Wow Ok, hablemos acerca de este de acá Este es en forma de una estrellita Que es de plata con una piedra así muy preciosa jade ¿Qué me ayuda? Eso, gracias Y también lo puedes usar para el día o para la noche Más para el día diría yo, eso ahí porque es súper informal Y también, ojo, hay que tener cuidado que la plata así se empieza a hacer negra Cuando le echas el bronceador, le echas el perfume Las piedras pierden el brillo Entonces, si es que te vas a poner perfume o algo, ponlo antes de poner las cosas Es verdad, yo tengo muchos accesorios que me ha pasado eso Me embarra el perfume y de repente veo que están opacos Si, es eso, ahí tienes que poner los accesorios, es lo último que te pone Después el perfume, el spray y todo Me da un buen tip, hay que ponerlo en consideración Tenemos otros aretitos y otro anillo que nos presenta acá la modelo, ¿verdad? Si, de esos tienen unos aretes que están hechos con cristales y plata El color verde y limón, que es un color muy llamativo, muy alegre Y tiene un anillo que le hace juego Esos sí son bien, bien, tienen mucho brillo Entonces yo los recomendaría más para la noche Claro, son bien elegantes, qué lindo anillo, ¿ah? ¿Qué tipo de piedras han usado en el anillo? En el anillo también hay plata Y hay una piedra que se llama cuarzo manzana Que por el color como una de manzana verde Y cristales suero Oye, ¿se siguen utilizando los aretes largos o solamente lo que es argolla, lo que son ya más cortos? No, sí se siguen utilizando los aretes largos Tal vez ya no mucho los tipos chandelieres, o sea, en cuanto a la forma Pero sí largos y grandes Y las argollas realmente es lo que está más de moda ¿Pero argollas sencillas o estoy poniendo algún tipo de brillito o algo? No, todo tipo de argollas Cuadradas, ovaladas, redondas, con piedras, sin piedras, metálicas, plásticas Perfecto, cuando hablamos de largo nos has traído tú acá dos alternativas, ¿no? De largo ¿Qué tipo de argolla más cerca de esto de aquí? No son ya el típico estilo chandelier, pero sí son aretes grandes ¿Qué es el estilo chandelier? Algo que más... ¿Recargado? Más recargado, tal vez más lleno de piedras O sea, largo y ancho al mismo tiempo O sea... Ya, bien grande Sí, bien grande que parezca los candelabros de las casas Ah, ya, ok Entonces tenemos acá algo más plano Sí, aquí tenemos, por ejemplo, esta opción de aquí que es una opción larga, es grande Como que tú dices y dices, bueno, eso es un arete para salir Claro, es vestidor, ¿no? Es muy vestidor, también colores alegres, playeros, colores cálidos Y son más largos que anchos Y son muy llamativos para salir, para ir a la discoteca, para cualquier cosa Ok, hablemos un poco de precios El arete es lo más barato, ¿de cuánto es? O sea, la gente contigo encuentra cosas desde... Desde 5 dólares... Ya... ...para arriba Realmente hasta lo que quieran pagar, lo que ellos desean Claro, depende de la persona, de la necesidad Porque me decías que también las personas van, te visitan, te llevan el vestido y te dicen Quiero algo para este vestido y tú se los... Sí, entonces yo, por ejemplo, si que vayan así, le digo, bueno, más o menos cuánto es su presupuesto Cuánto desea gastar Entonces me dicen, ah, yo quiero gastar alrededor de 35, 40 dólares Entonces le decimos las piedras Y yo le digo, bueno, para que le llegue ese precio Tiene que ser algo más o menos así Claro Yo le hago algo, hay gusto a la persona, que sea exclusivo para ella y que sea algo que le vaya a servir Perfecto, mire, la modelo tiene, ahí está, hace un momento en pantalla, tiene otros aretes Tiene unas aretes que son en cristal, turquesas, cuarzo armado, acomarina y plata Esos son también unos aretes grandes para la noche Eso tiene algo que muchas, a veces las señoras me piden o las personas jóvenes que han usado muchos aretes pesados Que son que la mariposa, el palito y la mariposa sea grande, porque así les tapa el hueco Entonces eso, porque a veces se ponen los aretes y se les cueca y se les ve la línea Claro, hay mucha gente que tiene un poco que está abierto, loco de la oreja, ¿no? Sí, entonces eso es, por ejemplo, una opción para ese tipo de personas Perfecto, entonces, muy bien, ya lo sabe que tiene pulsera, cadenitas, collares, aretes, conjuntos, polinizual Lo que usted quiera, donde Cristina, ¿dónde te podemos ubicar? Bueno, me podemos ubicar a través de mi página web, que es www.ceabisuteria.com Y ahí está mi información de contacto, mi número de teléfono, para que si alguien está interesado me pueda llamar Y hacemos una cita y me visitan en mi taller Perfecto, entonces, muy bien, muchísimas gracias, deseamos muchísimos éxitos en este 2008 Ya sabes que usted quiere lucir mucho, pero muy bien lo puede hacer con los especiales que nos presenta Cristina Nos vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con más de Más de la Mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!